El segundo punto al que hace referencia a la entrega de información BIM, más conocido como MEI, es con respecto a la posición y la orientación local del proyecto. Nos pide que la posición local del edificio esté coordinada y cercana al origen y que utilicemos un elemento físico, o sea, un elemento geométrico dentro de nuestro programa y que esté situado en el 0, 0, 0, que marque como hito la posición en términos de esta coordenada local. Este objeto además debe ser exportado al IFC para que sea de forma visible y clara la ubicación del origen local de este proyecto. Para esto, hagamos la revisión en RAID. En RAID, por defecto, existen tres puntos en términos de coordenadas. Estos puntos, generalmente las plantillas vienen ocultos, pero yendo a Visible y Gráficos, View, Visibility Graphics, pueden ir a Sitio y empezar a activar estos puntos, siendo el primer punto el Survey Point que establece la ubicación en términos de la geolocalización del proyecto, en términos de la actual longitud. El segundo punto, también lo puedo hacer visible acá en Site, que se llama Project Basepoint, que es el punto que es la coordenada local del proyecto, que es un punto ficticio que básicamente se decide por conveniencia del proyecto y es el punto que el manual de entrega de información nos pide que esté coordinado y que esté identificado como el 0,0 de la coordenada local del proyecto. Históricamente, hay un tercer punto que no es visible, a excepción de la última versión de RAID, que es la que estoy utilizando en este momento, que es RAID 2020.2, que también se encuentra acá en Site. Voy a apagar los dos anteriores para hacer visible este que se llama Origen Interno. Origen Interno está marcado ahí con esos tres ejes. Es básicamente el 0,0,0 real del programa, que históricamente nunca se ha podido ver, pero desde esta versión tenemos una visualización gráfica de este punto. Lo que nos está pidiendo el manual de entrega de información es que nos preocupemos que acá en Site, el punto que está definido como Project Basepoint, se encuentre como el 0,0,0 del proyecto y que además agreguemos un objeto visible como referencia a que este es el origen de este proyecto. Como les comentaba, este es un punto que básicamente en el plan de ejecución debe ser definido por el autor del plan de ejecución. Es un punto básicamente que por conveniencia del proyecto uno define para que todas las otras especialidades se puedan amarrar a él. Ahora, en términos de la exportación de RAID, voy a ir acá a File, voy a decir Export y voy nuevamente a IFC y voy a exportar como viene por defecto. Y voy a abrir este archivo dentro de PinCollapse Zoom. Voy a ir al panel de navegación, voy a cambiar al panel de vistas inteligentes, despliego acá a Local y tengo mi manual de entrega de información, voy a desplegar esto y mi segunda prueba se llama Posición, voy a hacer doble clic para ejecutar la prueba y en este momento me sale todo marcado en rojo para mostrar que salió incorrecta. Lo que evalúa la prueba, presionando el botón derecho y diciendo Editar, es que la propiedad de ubicación en X global, en X, en Y y Z, si son distintas a cero, básicamente me dibuja esto en color rojo. Lo que está diciendo es que de alguna manera alguna de estas tres coordenadas no está directamente en el cero y genera que mi prueba sea inválida. Revisando dentro de las propiedades, voy a volver acá a navegación, me voy a ir acá a nivel de proyecto que en el caso de PinCollapse lo muestra como el tercer nivel dentro de la estructura de IFC. Voy a marcar dentro de las propiedades de proyecto que está ahí sin nombre, ubicación y pueden ver que acá la coordenada X y la coordenada Y está marcando valores que no son iguales a cero. Esto es por defecto producto que al momento de exportar acá en Revit. Si yo no configuro la exportación lo que hace Revit es exportar por el sistema de coordenadas compartidas, acá en las propiedades. Es el sistema que históricamente hemos utilizado en Revit para generar vínculo entre distintos proyectos, pero no es válido para la exportación de este archivo IFC, por lo cual lo que voy a hacer es cambiar desde las coordenadas de compartidas a que el punto de origen sea sobre la base de mi ProjectBasePoint o mi punto base de proyecto que es el punto de coordenadas locales. Presiono OK, voy a volver a exportar, me devuelvo a VimCollapseZoom y en la raíz del archivo IFC en navegación voy a presionar el botón derecho y voy a decir que quiero recargar el archivo. Recargo la nueva versión, voy a mis SmartViews y voy a ejecutar nuevamente la prueba de posición haciendo doble clic sobre ella y pueden ver que ahora se evalúa como correcta. Esto nuevamente lo puedo verificar yendo a navegación, desplegando acá mi estructura de IFC, tengo archivo, después tengo sitio y acá está edificio y ubicación en las propiedades y pueden ver que todos estos valores están marcando cero, que es lo que me pide directamente. Lo último para cumplir con esta prueba es que necesito cargar un elemento que geométricamente marque este 0, 0, 0. Para eso voy a cargar una familia que tengo acá, pre hecha. Para eso voy a ir acá al nivel 1. Nivel 1 voy a llamar aquí acá visible mi ProjectBasePoint y marco acá el componente, cargo la familia y lo doy con la posición correcta. Evalúo que esto haya quedado bien, si parece. Vuelvo a exportar. Cargo esto dentro de Zoom. Voy a la estructura del archivo, voy a decir Reload para recargar. Pueden ver que se recarga el archivo y acá se encuentra el elemento auxiliar que puse para marcar el 0, 0 en términos de las coordenadas locales del proyecto. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!